¿Qué es el principio del entrenamiento? Puede ser el baloncesto, el voleibol Puedo también trabajarlos, el principio del entrenamiento más adaptados a los deportes de resistencia Pero aquí, como estamos trabajando la fuerza, la hipertrofia, el trabajo con cargas Tenemos que seleccionar los principios que más se adecúen a ese tipo de entrenamientos Que va a ser el entrenamiento de la fuerza Entonces, para esto lo primero que vamos a hacer es explicar qué es la fuerza Bien, la fuerza es todo aquello capaz de deformar un objeto Como puede ser, por ejemplo, tenemos un cúmulo de arcilla Vamos ejerciendo fuerza hacia los lados hasta formar una vasija Si tenemos una pared y le damos con un martillo Hemos realizado una fuerza en esa pared y hemos deformado su estado, la hemos tirado abajo También puede ser cambiar el estado de reposo de un objeto O el movimiento que tienen ¿Con esto a qué nos referimos? Nosotros, por ejemplo, tenemos una barra en el suelo, una barra con 100 kilos Y realizamos un peso muerto ¿Qué debemos hacer? Debemos cambiar su estado desde reposo Teniendo una fuerza hacia abajo del peso de la barra más la gravedad Que es lo que hace que la barra se mantenga estática en el suelo Debemos vencer esa fuerza Si ejercemos una fuerza de 200 kilos, la barra subirá muy rápido Porque solo hay 100 Si ejercemos una fuerza de 105 kilos, la barra subirá Pero más despacio, porque hemos sobrepasado la cantidad de newton Que ejerce la barra hacia abajo La hemos superado con lo que nosotros ejercemos hacia arriba Vale, para eso tenemos que irnos a la fórmula de la segunda ley de newton Que nos habla de que la fuerza es igual a la masa por la aceleración Por lo tanto, tenemos dos vertientes para trabajar la fuerza Podríamos elegir trabajar la fuerza centrándonos solo en la masa Como puede ser lo que hace, por ejemplo, un powerlifter O centrándonos principalmente en la aceleración Como puede ser lo que hace un halterófilo Vale, la aceleración trabajaremos más Lo que viene a ser la potencia Y si nos centrásemos en la masa Nos centraremos en la fuerza máxima ¿Por qué digo que un halterófilo se centra más en la aceleración? Porque, por ejemplo, tenemos No sé, Lidia Valentín Lidia Valentín creo que son 150 en arrancada o en dos tiempos Ahora mismo no me acuerdo Pero en el caso, ella tiene que realizar una arrancada Con un peso máximo que pueda llevar a una aceleración determinada Si ella no es capaz de mover ese peso desde el suelo A más de 0,8 o 0,85 o algo así Metros por segundo No va a poder realizar una arrancada La arrancada es un movimiento explosivo Entonces debemos darle mucha aceleración Si queremos llegar a colocarnos debajo Sin embargo, un powerlifter Por ejemplo, estamos hablando del peso muerto El peso muerto podemos llegar a tardar 5 o 10 segundos en subirlo Porque lo que nos interesa es la masa puramente No la aceleración Es verdad que hay que acelerarlo Si no lo aceleramos no podemos moverlo Entonces, podríamos decir Cuando trabajamos potencia, la masa es importante Pero más importante es la velocidad a la que lo realicemos Y en una persona de Stroman, fuerza máxima Lo más importante es el peso Pero también es importante acelerarlo Si no lo aceleramos lo tenemos en el suelo He de decir también que la potencia se trabaja Cuando realizamos una aceleración de más de 0,51 metros por segundo Es solamente un dato para que lo tengáis en cuenta Bueno, lo que vamos a tratar aquí es los principios del entrenamiento de la fuerza Van a ser varios vídeos en el que en cada uno de ellos Vamos a hablar uno sobre la especificidad En otro sobre la individualización La fatiga, la progresión, de todo Habrá vídeos que se extiendan a dos partes Porque son bastante largos Hay demasiado contenido que aportar Yo intento hacerlo todo con ejemplos fáciles Para que todo el mundo lo llegue a entender Entonces, al final se acaba tardando Vamos a empezar con la especificidad Y la especificidad son dos partes Dos partes porque son muchísimos conceptos Muchísimas ideas Prefiero ir despacio Que poneros un vídeo de una hora Hablándose de la especificidad Prefiero poner varias partes Igual que habrá otros que tarden menos Y a lo mejor podremos incluso tocar dos temas en el mismo vídeo Cambiando de tema ¿Qué son los principios? ¿Y por qué los vamos a usar? O sea, ¿por qué yo elijo explicar esto? ¿Y no elijo explicar otra cosa? No puede ser lo que he hecho anteriormente Con los vídeos de sentadilla De peso muerto De cómo hacerlos y tal Vale, porque los principios son muy importantes Y de cara a programar nuestra rutina Nuestro entrenamiento en la fuerza Estos principios, es decir Que no se los ha inventado nadie Nadie ha dicho Pues estos son los principios que yo creo que son No Esos principios se han descubierto O sea, esto ya estaban La progresión ya estaba Solamente les hemos dado un nombre Y no han sido inventados por nadie Nadie ha inventado que el cuerpo Progresa con un descanso suficiente Eso ya estaba Nosotros solo le hemos dado un nombre ¿Y por qué utilizamos los principios? Porque esto no se basa en tirar por tirar O sea, puedes tirar por tirar Pero los resultados que vas a tener No son los mejores Tú puedes ir al gimnasio y entrenar Y levantar cargas y cargas y cargas Pero nunca vas a ser una Olimpia Si no tienes ningún tipo de programación Una persona que va al gimnasio y entrena Come, bueno, más o menos bien Descansa más o menos Podríamos decir que es un usuario de gimnasio Que entrena Pero para ser Olimpia Tienes que tener controlado tu fatiga Tienes que tener controlado tu alimentación Tienes que tener controlado tu descanso Tu entrenamiento Tienes que tenerlo todo muy controlado Entonces no podemos ir Y hacer lo que nos apetezca Si tenemos unos objetivos concretos Si no, no vamos a llegar nunca a esos objetivos Y bueno, simplemente recalcar El próximo vídeo será sobre especificidad Este ha sido un vídeo introductorio Para que veáis más o menos De qué vamos a tratar Van a ser igual con Powerpoint Porque es una herramienta que a mí me parece genial Para que se entiendan los conceptos Y porque a mí personalmente No me gusta ver a un tío hablando 10-20 minutos Y no ver lo que me está diciendo No aclararme mis ideas Entonces por eso a mí me gusta este formato Y es lo que voy a hacer Durante todos los vídeos de principios del entrenamiento Espero que os parezca una buena idea Espero que me sigáis en todos estos vídeos que voy a hacer Siempre desde el principio No vale para nada Que yo hable de un principio Y vosotros no habéis visto lo anterior O sea, eso es una progresión Tiene que ser progresiva Una cosa que no he recalcado Los principios que tenemos Vamos a empezar desde los más generales Hablando de la especificidad ¿Con qué me refiero a los más generales? Que si tú y yo entrenamos fuerza La especificidad va a ser Muy parecida a los dos ¿Vale? Vamos a tener que hablar de la fatiga De la carga ¿Vale? Especificidad Entrenamiento de fuerza es la misma No es la misma especificidad Del entrenamiento de fuerza Que la especificidad Del entrenamiento de resistencia Los de resistencia Se tienen que basar en lo mismo Y los de fuerza en lo mismo Y terminaremos con la individualización Que será lo más Como la propia palabra indica Más individualizado para cada persona Tú y yo entrenamos fuerza La especificidad Será igual Para los dos La individualización No ¿Por qué? Porque tú a lo mejor Haces 20 series Y te recuperas Yo a lo mejor Hago 30 Y no me recupero Tú haces 40 Y te recuperas Entonces Cada uno Tiene su propio Su propia Forma de recuperarse Su Su grado de fatiga Él puede acumular Más carga que yo Entonces Todo eso lo trataremos Desde lo más general Hasta lo más específico ¿Vale? Entonces Desde que Todo el mundo de fuerza Tiene que seguir El principio El primer principio Que vamos a dar Que es el de especificidad Hasta que Cada uno Tiene que adaptarse Al último principio ¿Vale? Individualización Significa Como la propia palabra indica Que es para cada persona Para cada individuo Espero que esto os pareja Una buena idea Empezaríamos aquí La introducción El primer vídeo Y el próximo día Hablaríamos sobre La especificidad Que a mí me ha gustado mucho Ler sobre ella Me parece algo increíble Y que se cumple Arrajatabla En todo lo que hemos visto Siempre Pues lo de siempre Instagram Anuncio cuando Vas a ir los vídeos Pasarlo bien Y entrenar fuerte Un saludo ¡Gracias!